Hoy estamos en un evento muy importante, que es una pequeña competición de pruebas que están relacionadas curricularmente con el grado medio de teco, de técnico en guía en el medio natural. Entonces los participantes van a competir en realizar las pruebas o retos que hay dispuestos por el centro lo antes posible y sumar puntos para su centro. Tiene como principal objetivo generar una vinculación con los contenidos de la titulación y que participen alumnos de diferentes centros de la región de Murcia e incluso de la zona de Albacete. Los alumnos se lo están pasando increíblemente y lo que queremos pretender es que conozcan nuestras instalaciones, a nuestros docentes y sobre todo, sobre todo muy importante, que disfruten de todas las actividades. La función de los alumnos hoy en este evento prácticamente ha sido la de organizarlo todo y estar hoy ejecutando las distintas acciones que hay. Yo soy la prescriptora de la prueba de CrossFit y lo que me encargo de hacer es explicarle a los chicos cada vez que vienen en qué consiste la prueba y sobre todo animar, me encanta animar. Lo que hay que realizar es la preparación de una montura para caballos. En un tiempo breve los compañeros compiten entre ellos y quien antes la monte gana. Es un evento súper bonito, tiene la experiencia de conocer mucha gente, muchos estudiantes de la misma rama, el deporte, por lo que más nos gusta a nosotros. Me lo estoy pasando la verdad que muy bien, el evento está saliendo perfecto, los compañeros están poniendo mucha implicación y el ambiente es excepcional. La verdad que el evento ha sido una auténtica pasada, era un evento que teníamos mucha ilusión depositada en él y gracias al esfuerzo y a la dedicación y colaboración de todas las personas implicadas se ha desarrollado con total normalidad, ha sido todo un éxito. La gente que ha venido al centro a visitarlo ha ido con una impresión muy profesional y muy dinámica de lo que ha sido la competición y estamos ya pensando y planificando para poder desarrollarla el curso que viene.